Y esta noche esta es la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias Carlos, buenas noches. Seguramente tu auditorio se sumó a la indignación por el secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo ocurrido a inicio de semana. También es muy probable que se hayan enterado de las cuestionables respuestas de las autoridades de la Ciudad de México. Mire, por un lado, la jefa de gobierno apenas atendió el tema las primeras horas del lunes con un par de tuits condenando los hechos y haciendo las mismas promesas de siempre. Por otro lado, la titular de la Procuraduría Capitalina, Ernestina Godoy, dejó ver su desconocimiento total del tema y también la falta de experiencia para llevar este tipo de casos. Pero quizá lo más cuestionable fue ver al presidente organizando porras a favor de la jefa de gobierno, al tiempo que acusó una campaña en contra de su ex colaboradora. Más penoso incluso es que ante el caso de Norberto Ronquillo, las autoridades capitalinas culpan a gestiones anteriores por el incremento de la violencia y el crimen. Por ejemplo, no aceptan que en la Ciudad de México el secuestro aumentó 550%, la extorsión 127% y los homicidios 48%. Esto sin contar con un dato francamente alarmante, que las alcaldías que gobierna Morena en Ciudad de México son las demarcaciones en las que se producen más hechos violentos y criminales. Por eso, no son pocos los ciudadanos que vuelven a exigir un ya basta, el mismo que originó las mayores movilizaciones de la historia en la capital del país allá en 2004. Carlos, hasta la próxima. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. Mientras que en Chalco, José Ángel Lequeba...